Hola, soy Aaron. Yo soy José. Buenos días y bienvenidos al Boletín Blaze del viernes 9 de febrero. La Unión de Estudiantes Negros tiene varias actividades este mes. Compruebalo este mes. El periódico escolar Black Man Boys venderá por adelante los grams de San Valentín durante todos los almuerzos del 5 al 9 de febrero. Envíe una calocina o rosa de chocolate con un mensaje a alguien especial. Se entrega durante el quinto periodo del día de San Valentín. Solo los efectivos y deberán proporcionar el nombre del maestro del quinto periodo del escenario para la entrega. La banda va a dar un concierto esta noche. Estará ahí para apoyar las artes. Conoces a un futuro estudiante del último año de la Sondaria que podría beneficiarse a una iniciativa de desarrollo personal. La educación cívica y participación comunitaria. Los días del programa Rutherford de Liderazgo Juvenil se enfocan en temas del mundo real y exploran temas de liderazgo dentro del contexto de este tema. El objetivo del programa es abrir las mentes de los participantes y permitirles convertirse en líderes. Más visionarios. Más visionarios. Esta semana es la evaluación de CERD durante CNI. El viernes es ciencia. El Club Beta está llevando a cabo su compañía de primavera para nuevos miembros. Busca volantes con el código QR para unirte. Se acerca ACT Bootcamp. La sesión es un día completo el sábado 12 de marzo. De 8 a 4. Se proporcionan los materiales del programa y almuerzo. Los estadios de estudio de ACT se llevarán a cabo de 3 y media a 6 y media todos los días. Los días siguientes. Lunes 4 de marzo. Miercoles 6 de marzo. Jueves 7 de marzo. Viernes 8 de marzo. Y lunes 11 de marzo. Solo hay 200 plazas disponibles. Se dará prioridad a los juniors del Bootcamp. Se está preparando para el ACT Junior de toda la escuela. El 12 de marzo. Para tener más información envío un correo electrónico a la señora McDowell. Esa es la época del año. Los consejeros están comenzando las inscripciones individuales con los estudiantes. Asegúrate de saber cuándo es tu cita. Las pruebas de fútbol masculino comenzarán el lunes 12 de febrero hasta el 14 de febrero. Toda la documentación en Final Forms debe completarse antes de que pueda participar. Si tiene alguna pregunta pase por la sala F10 y consulte al entrenador B. Las pruebas de béisbol del 12 de febrero a las 3 y 45 en el campo deben tener un examen físico. El entrenador Sheffield tiene unas pruebas de School Lady Blaze el 12 de febrero. Visítelo para obtener más información. Este es Aron. Y este no sé. Y este es su boleto en Blaze. Echa un vistazo a la información en las pantallas de transmisión de medios. Sí, como en nuestro canal de YouTube. Que tengan un gran día. ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze! ¡Vamos Blaze!